Nueva Feria Libro inaugurada en el día de ayer, expectativas para lo que resta, charlas, una agenda súper completa. Tenemos una agenda enorme, el año pasado fue en este lugar también con la UNOVA, lo cual fue volver a apostar, súper interesante, pero este año la novedad era que volvían las escuelas, ¿no? Así que la expectativa fue enorme, las escuelas están viniendo todos los días, están muy contentos con las actividades, la gente está participando, así que expectativas tenemos un montón, tenemos más escritores nacionales, bueno, viene Darío Zeta mañana, que es como una de las figuritas de la feria, junto con Tute también y Florencia Frejó, así que viernes, sábado y domingo y jueves son los talleres como más fuertes que tenemos, además de las presentaciones de libros, decimos que tenemos un club de fans como para dar variedad, ¿no? Que es real a lo que realmente está sucediendo, hay para todos los públicos, vienen chicos grandes, están las cuenteras hablando con los niños más chiquitos, así que este intercambio es hermoso, vengan a la feria, tenemos un montón de cosas para estar y es un paseo muy bonito porque además hay un lugar gastronómico para estar. Sumada a que cuando vos ingresaste, encontrás con las charlas de fondo, la gente viene, participa un montón, se está viendo el movimiento, ¿qué horarios quedan? ¿qué es lo que falta? Recién decías lo de Darío, música en vivo también. Falta música en vivo, espectáculos para las infancias, sábado y domingo también, música tenemos desde folclore hasta rock, hasta tango y los espectáculos, bueno, varían también y hasta el grupo fondan una presentación de libros afuera en el escenario, eso es una nueva modalidad que vamos a probar. Los horarios es a partir de las 9 de la mañana y sábado a partir de las 10 y domingo a partir de las 13.30 al cierre. Así que queda un montón para pasear en familia porque también hay un espacio dedicado para estar, leer, dibujar y para eso estamos. Para ir cerrando, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando llegue? Recién decías, bueno, escritores nacionales, pero también podemos ver una nueva propuesta que es la ciudad de Bragado que está invitada y muchos están locales. Exacto, vos ingresás y te vas a encontrar con Mafalda lo primero, también ahora con un taller de creatividad fuera de creación, está Bragado, ciudad invitada, que está buenísimo porque tiene mucha relación con Junín, mucha más de la que creemos. En total son 12 stands entre editoriales y librerías y te encontrás también con la Biblioteca Municipal a modo de informes que era algo que necesitábamos sumar para orientar a la gente y te encontrás con eso, te encontrás con escritores y te encontrás con un montón de gente disfrutando de la lectura.